Hola, buenos días. Esto es Dibujandere Dominical número 16 y yo soy Jectuns. Una vez más estamos tomando como referencia la herramienta de Line of Action. Voy a utilizar solamente modelos cubiertos, hombres, porque la vez pasada fueron mujeres, el 15, adultos. Y método de clase, 30 minutos, empezar a dibujar y empezamos con las pos de 30 segundos, como siempre. Voy a intentar ser veloz. Voy a intentar también no hablar mucho esta sesión, así que disfruten la música, que como siempre es Chirorio Funk de Orsali. Gracias por ver el video. Por favor, siempre han sido libres de dibujar conmigo. Se me olvida siempre decir eso, pero estaría padre que hubiera un hashtag o... No sé, para allá que hubiera comunidad haciendo dibujos juntos, ¿no? Creo que siempre es padre. Me distraje, obviamente. Este lápiz no me está gustando, así que voy a pasar el otro. Y ya está. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Voy a hacer este boceto aquí rápidamente para tener tiempo de... Ah, no me va a dar tiempo, chale. Ok, vamos a... Uy, sí, los hice enormes. Voy a tener que... Los más pequeños a todos, como siempre. Vamos a ver... Enfocarse... En... Por ejemplo... Enfocarse en... En la dirección. Esta puedo ser porque ya me había tocado en alguna otra sesión. Y creo que esta última está de... De... 30 segundos. Ok... Hasta no me gusta de un minuto, pero... Hacer un poco más... Pequeños todos estos. Ok... Sí, está bien. Está en vertical esta foto de referencia, pero... Voy a intentar hacerla en horizontal. Como para... Extrapolar un poco. Como para... Me gustó el ejercicio de esta semana... De... El dibujandero semanal. Que estuve haciendo las... Como se dice... Las poses dinámicas. Quería hacer los extras basados en... Este... Poses... De los dominicales. Sin embargo, no... No tenía suficientes... Poses dinámicas de las cuales poder sacar... Ay, perdí, perdí de tiempo. De las cuales poder sacar este... Poses para practicar. Así que... Lo que terminé haciendo... Fue... A... Buscar imágenes... Este... Ay, chale. Ando aquí haciendo... Tonterías. Perdiendo el tiempo. Otro poste de 30 segundos. Terminé utilizando imágenes que encontré... Haciendo búsquedas rápidas en... En internet. Y basando mis post dinámicas de esas. Pueden ver todos los resultados de los... Extras en Instagram y en Twitter. No he estado subiendo tanto a Reddit. Porque no... No tengo... Dónde subir específicamente. Es... Me... Mejor he estado compartiendo con mis dibujos. Ah... Ah... Porque... El Reddit donde estaba subiendo las cosas... Parece ser que no... Hay mucha gente activa mucho tiempo. Entonces... En muchas ocasiones siento que estoy spameando el... El subreddit. Ah... Igual ya está. Me conviene crear un... Un subreddit personal. Un subreddit personal. Quién sabe. No creo... No creo que haya una comunidad suficientemente grande de gente... Ah... Viéndome como para que garantice un... La... Para justificar un subreddit personal, pero... Pues quién sabe. Realmente. Eventualmente. Puede ser. Al menos para poder compartir mis imágenes en Reddit, ¿no? También estaría bien porque podría hacer este... Encuestas y cosas así. Eh... Voy a pensar. Voy a esperarme a que crezca un poco más el canal. Ah... Está padre. Voy a hacerlo un poco más. Voy a empujar un poco más la pose. Ah... Está padre. Voy a hacerlo un poco más. Voy a empujar un poco más la pose. De silueta en la mano. Para que pueda entender dónde está. La mano de atrás. Ah... No. 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 I'm just gonna make sure. I'm just tryingiddishly. Gracias por ver el video. 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 Estoy clavando mucho en la parte de arriba del torso. Creo que me conviene un poco empezar a dibujar el resto del cuerpo antes de que sí. Ya me perdí como dos minutos en estar haciendo esa parte del cuerpo. Así que vamos al resto. Voy a enfocarlo un poco. No. 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 me debería generalizar, es lo que me está pasando a mí me pasa a menudo que adquiero como una visión de túnel y me enfoco únicamente a cierta parte del modelo que no me permite apreciar otros detalles, por ejemplo no había notado que la mano este está aquí reposando acá se acaba el tiempo y esto no parece un dibujo de 5 minutos para nada no, no me gusta me quedó bien pero no lo voy a volver a borrar porque una sola vez la frustración es más que suficiente, no sé qué me pasó por lo general no borro los dibujos supongo que podría tratar de cortar esto o si puedo regresar lo suficiente no miren, están viendo rápidamente como redibujo esto entonces voy a hacer siguiente ni modo, borro ni cuenta 5 minutos pero sí, lo que me estaba pasando es que creo que adquirí como cierta visión de túnel con el otro en otra pose y perdí noción un poco del resto del dibujo esto es como una pierna Y ya está. Rotando aquí un poco el canvas como para intentar hacer mejor el rostro. Hay días buenos y malos actualmente. Creo que las poses de 30 segundos no me disgustaron tanto, pero creo que estoy perdiendo un poco de enfoque ahora que estoy avanzando. Y ya está, rombo a los 10 minutos. Es cosa de recuperar ese enfoque. Ok. Creo que, por ejemplo, la cabeza debe estar un poco más ahí, en realidad. Gracias por ver el video. Aquí lo que me está pasando, creo que, es que hice la pierna muy pequeña. Entonces, aquí lo que me falla es notar la relación entre dónde está tocándose la pierna con la mano y dónde está la rodilla, ¿no? Porque está el... Es aquí abajo, justamente, donde lo voy a estar tocando. Y luego está la piernita. Y además tenemos aquí como cierta... Me gusta la dimensionalidad del torso, ¿no? Porque está empujando hacia arriba y al mismo tiempo está... Ah, ok. Sí, es que está la energía subiendo así. Ahí está. Es que así es como... Ya. A veces hay que considerar todo lo que hay que... Y este güey de 10 minutos, no sé, no me gusta esta pose, creo que la voy a cambiar. A ver... Esta vez estirando... Es muy importante estirarse porque el ejercicio, el movimiento repetitivo de la muñeca, por ejemplo, puede causar tonal carpeano, puede causar tendonitis. Entonces es muy importante estirarse, tomarse breaks, sobre todo si esta no es la única actividad artística que están realizando, sino que están haciendo bastantes cosas durante el día con su mano. Es importante tomarse un respiro y estirarse. O ejercitarse, pero sí, estirarse es importante. O ejercitarse, pero sí, estirarse es importante. O ejercitarse, pero sí, estirarse es importante. Hay recomendaciones de que es importante dibujar con el hombro, no con la muñeca. La muñeca para detalles, pero trazos grandes con el hombro y es... Creo que lo había mencionado antes, pero... Eso... Eso... Mejora un poco el control, como he entendido. No... No me he puesto de experimentos al respecto. Pero tiene sentido, ¿no? Estás dibujando con el hombro, luego con el codo, luego con la muñeca, luego con los dedos. No... 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 Gracias por ver el video. Quiero probar algo. Eh, disculpen. Ah, una disculpa. Me agarró desprevenido. Me agarró desprevenido. Me agarró. Acabamos. Ya es. Hay una disculpa. Ah, ya está. Esa es la que. Pues me ocurre que... Terminando una sesión del dominical... es cuando finalmente está como con... que es el propósito también de la figura humana soltar un poco los músculos tanto físicos como creativos. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí también creo que podría haber hecho algo un poco mejor con la cabeza Esta pues ni se diga, la tuve que borrar incluso una vez y no me gusta Creo que hay muchas fallas, creo que la dirección de la cabeza, donde estaba, ni me acuerdo donde estaba Pero no era así exactamente la perspectiva ni la emocionalidad de la cabeza Está bien pero no parece un dibujo de 5 minutos, parece como un dibujo de 1 minuto, tal vez 2 minutos a lo mucho Entonces creo que fue un rollo de estarme distrayendo bastante Y algo que me pareció interesante fue descubrir esa fuerza del torso Entonces tenemos que el torso estaba bajando así y subía una vez más Entonces se convertía como en la fuerza del brazo ¿No? Y aquí tenemos el otro El otro brazo Pero lo padre era que el torso estaba como haciendo esto El abdomen, entonces Era como, estaba muy extraño Porque teníamos, digamos que es la bola del abdomen Aquí están los calzones Aquí está el pecho Entonces el ombligo estaba mirando hacia arriba Entonces No sé, se me hizo interesante Creo que no lo había notado mientras estaba dibujando la primera vez Y luego ya Observándolo con más detenimiento Creo que la próxima semana lo que voy a hacer es Voy a estar intentando tomarme un poco de un respiro antes Para examinar las poses Entonces las de 30 segundos Las voy a hacer pues como vayan Así realmente no tengo mucho tiempo de ver mucho Tal vez un segundo de examinar rápidamente Dos segundos y empezar a dibujar Las de un minuto Este sí voy a darme tal vez 10 segundos para examinar la pose Las de 5 minutos sí me voy a dar un buen rato Para tal vez 30 segundos para examinar la pose Y las de 10 minutos Tal vez hasta me dé Un minuto Para examinar la pose Porque es importante Verla Y analizarla Antes de empezar a dibujarla Porque si no Tienes desastres como este Están dando bastonazos de ciego Básicamente Y la de 10 minutos Pues tampoco me gustó Creo que ya he hecho esta pose con anterioridad De las que salen en Line of Action Es una de las desventajas de Line of Action Que se repiten mucho las poses Aunque hay algunas poses que son Comunes en general entre los modelos Entonces se repiten de todas formas Sí, entonces yo creo que Hay varias cosas aquí que no me gustan Esta pierna está muy corta Debería ser más Más larga, ¿no? Estoy dibujando la misma capa donde está El color negro Esta pierna debería ser un poco más larga Para que tenga sentido esta otra pierna levantada por acá Y Tenía su torso Una Energía bastante padre Que no logré capturar Que era como ¿Cómo era? Creo que la tengo todavía ahí Ah, no sé No se ve Hasta el class is finished Enfrente Está como esta Esta energía cool del torso ¿No? No lo sé Pero sí me dio gusto un poco Que me diera chance Como de practicar la cara Que tampoco me quedó bien Aquí parece Calamardo 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 tentáculos Este Ah Pero bueno Ah Voy a dejarlo hasta ahí Realmente no hay mucho más que Que añadir No No fue una excelente sesión El 30 segundos Un minuto No quedaron tan mal Pero 5 minutos 10 minutos No fue mi mejor día Muchísimas gracias a todos por estar Gracias a la gente que me ve En YouTube Y la gente que me ve En Odyssey Para la gente que no lo sabe Tengo El canal también está disponible En Odyssey Library Este Que es una plataforma De videos Parecida a YouTube Pero Esta funciona en blockchain Entonces es Más interesante Cómo está el sistema En general Y La forma en la que el contenido Es Mostrado a los usuarios Se parece más a YouTube De hace como 10 años Lo cual es Un cambio agradable Pero en fin Muchísimas gracias a todos por estar Y los veré No mañana Los veré la semana que entra Pueden estar checando los dibujos Todos los días En Twitter En Instagram Voy a estar haciendo La semana que entra La 17 Es Rostros y cabezas 2 Muchísimas gracias Bye Chau Chau ¡Gracias!